El sufijo teca, de palabras como biblioteca o pinacoteca, viene del latín y significa tiempo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, fuente. Fuente, quitando lo menos lógico, ¿no? Fuente, fuente, quitamos. Sí. Continúa. Y luego, guarida es rara, pero... Esperaría, quizá un poco nicho, ¿os parece? Nicho, es que... Quizá lo que dices tú, guarida, ¿no? Guarida. Tú duraría entre caja y sala. Yo duraría entre caja y sala. Sí, vamos a quitar guarida. Continúa. Vale. Y entre estas dos, yo me quedaría con caja. Por sala. ¿Por sala? Sí, fijaros, en alemán, apoteca es la farmacia. Apoteque. La gliptoteca, la goteca. Y eso es un lugar donde... Un lugar más grande. Más grande. No lo sé, no sé cómo lo veis. Pero es conjunto, biblioteca, discoteca, también es el conjunto. Yo también me quedaría con sala. Sí. Vale. Yo lo veo más como un sitio grande. No, no, os doy la rara. Oye, dos contra uno. No estoy seguro. Yo tampoco estoy seguro. Bueno. Me quedaría con sala. Caja o archivo. Así que la traducción literal de palabras como filmoteca o biblioteca es caja de películas o caja de libros.